Buen día a todos. En primer lugar, bueno, disculpadme por no poder estar presencialmente allá y agradecer a los organizadores haberme invitado a participar de esta reunión anual. Me toca desarrollar la integración de la producción de bioenergía en los sistemas agroalimentarios en Argentina. Para eso, breve repaso de las debilidades y oportunidades relacionadas con los vectores que impulsan el desarrollo de la bioenergía. Ahí estamos viendo distintas demandas a nivel mundial, la evolución de la demanda, los cambios a los patrones alimentarios, el conflicto entre Rusia y Ucrania, eso es totalmente dinámico. Lo mismo todos los condicionamientos ambientales derivados del cambio climático, de los compromisos de París y del acercamiento rápido que estamos teniendo a las fechas de meta, donde todos los países han propuesto y se han comprometido a desarrollar importantes reducciones de emisiones. También estamos viendo ahí todo lo relacionado con seguridad energética, los balances de divisas de los países y también todos los desafíos de buscar nuevas fuentes de energía y la sustitución de los combustibles fósiles. A diferencia del viejo concepto que todavía impera en muchas partes de competencia de bioenergía con alimentos y otros destinos de la biomasa, el largo desarrollo que lleva a la bioenergía moderna ha demostrado que en lugar de competencia ha venido a cubrir en este rompecabezas una pieza faltante una pieza faltante que produce más energía, más alimentos y más de estos productos en forma más económica que antes de la existencia de los biocombustibles. Sobre todo cuando estamos hablando de coproductos, de cultivos y cadenas de transformación ligadas a las biorefinerías. También comenzó a analizarse desde la perspectiva de los indicadores del desarrollo sustentable de Naciones Unidas cómo los diferentes vectores bioenergéticos contribuyen a diferentes metas siendo la más importante por supuesto la meta de accesibilidad a energía limpia pero también con conexiones a cambio climático, a consumo responsable, a alimentación, a industria una serie de factores que hoy en día están bajo análisis, bajo diferentes indicadores Hoy en día también se busca ligar todos estos indicadores con el manejo de la superficie agropecuaria la integración de actividades en esa superficie buscando el mayor impacto positivo en la mayor cantidad de indicadores posibles. Estamos hablando de conversión de biomasa, siempre resalto esto en cuanto a que la biomasa tiene baja densidad energética y tiene una alta dispersión geográfica por lo tanto está fuertemente ligada y dependiente de los sistemas de logística y de transporte y también del pago de toda esa conducción y transformación de biomasa por parte de otras actividades a través de los coproductos que se están generando Fundamentalmente es un negocio de logística y transporte En esto también recalco todas las diferentes variables que entran en juego cuando incluimos un nuevo uso para la biomasa como es el uso bioenergético Ahí ustedes están viendo los principales, clima y plagas, cultivos, uso del suelo, coproductos, regulaciones nacionales, regulaciones internacionales, nuevas tecnologías lo que decíamos de patrones alimentarios, por supuesto transporte y logística No hay mucha historia en cómo se comportan todas estas diferentes variables por lo tanto las proyecciones econométricas y de modelos de equilibrio parcial y total que se utilizan para predecir, bueno, poca precisión tiene en estas nuevas interacciones Ahí estamos viendo el panorama gigantesco que presenta la bioenergía En verde abajo están las fuentes de biomasa, tanto sea de residuos, de cultivos, de coproductos de agroindustria En naranja estamos viendo la diversidad enorme de sistemas de procesos En amarillo aparecen los diferentes vectores energéticos, ¿no? Ahí estamos viendo metanol, butanol, nafta sintética, biodiesel, biometano, biogás Bueno, hay una infinidad importante de productos, de vectores energéticos que en azul están representadas diferentes formas de utilizarlas, ¿no? O sea, turbinas de vapor, turbinas de gas, equipos de cogeneración, motores de combustión interna, calderas, cogeneración, bueno, una infinidad de formas de utilización Estamos en un momento muy crítico para la humanidad, ¿no? El informe de este año, los dos informes del IPCC, ¿no? Por un lado nos alertan sobre la velocidad y la dimensión del cambio climático a nivel mundial y por otro lado también el otro documento nos muestra todas las herramientas que hoy tenemos de mitigación y de posible acción frente a estos fenómenos y la bioenergía es uno de ellos Hoy necesitamos una rápida reducción representada por la curva de la izquierda, ¿no? Necesitamos reducir rápidamente las emisiones en los próximos años y después poder descender las acciones más adelante No como la curva de la derecha que plantea una pequeña disminución ahora y una mayor disminución dentro de 5, 10, 15 años Ustedes ven que las superficies de ambos gráficos son totalmente diferentes y representan la cantidad de óxido de carbono que estamos incluyendo en la atmósfera Bien, estamos en la era de la digitalización, de la globalización, ¿no? De una explosión de la información Esto lo resalto en cuanto a toda la información ambiental que podemos agregar a los productos bioenergéticos, ¿no? Y poder aumentar Hoy en día, en este siglo XXI, la fuerte ganancia está en la parte de investigación y desarrollo y en la parte de marketing, información, servicios, atributos Bueno, los atributos de los biocombustibles están siendo en algunos países inteligentemente monetizados para que compitan con los combustibles fósiles En el comercio internacional, esto impacta en el comercio internacional todas las reglamentaciones y regulaciones que nos afectan desde el punto de vista de exportación de biocombustibles Debiendo cumplir determinados protocolos y determinados sistemas de desertificación Lo mismo del cuidado del ambiente en las zonas productivas la no deforestación, etc. También cruza transversalmente la producción de bioenergía Bueno, para analizar los biocombustibles los distintos vectores bioenergéticos indudablemente tenemos que intervenir sobre desde la generación de las materias primas en el campo los procesos de conversión los tipos de productos o vectores energéticos los usuarios finales, ¿no es cierto? y los productos finales que también impacta el uso de bioenergía Esto también lo cruzo con la licencia social para producir biocombustibles Hoy en día estamos frente a sociedades que rápidamente son permeadas por instalación en medios y en redes sociales ¿no es cierto? Algunas de estas informaciones con avales muy, diríamos, truchas desde el punto de vista científico Ahí estamos viendo, bueno, lo que hoy uno puede ver en Netflix respecto a diferentes producciones agrícolas que también afectan a los biocombustibles Esto, una vez que se instala cambia la percepción pública en las sociedades Esto tracciona sobre los responsables políticos que actúan sobre los organismos de regulación y de control y esos a su vez buscan ayuda en los organismos científico-técnicos de investigación ¿no? Y hoy en día esto va como la liebre y la tortuga Por un lado va muy rápido y permanentemente estamos teniendo cambios de regulaciones internacionales, de bloques y nacionales y por otro lado las respuestas científicas tardan porque son sistemas biológicos que interactúan con ecosistemas y las investigaciones no son lo rápida que quisiéramos que fueran Esto lo cruzamos también con el tema de neurociencias Bueno, desde hace más de 14 años venimos trabajando en las evaluaciones ambientales de las cadenas de transformación en Argentina cruzada con diferentes herramientas metodológicas sobre todo internacionales ya que los mercados tanto de biodiesel como de bietanol a los cuales atendemos tienen sus propias regulaciones sino tenemos que atener a los sistemas de certificación de afuera Estos son los procesos de certificación más usuales en Argentina que son dos BSBS y SSC una francesa y otra alemana que acompañan la exportación de nuestros biocombustibles Las emisiones en la producción primaria ¿Cómo podemos mejorar la producción? A través de todos estos estudios que venimos realizando detectamos los puntos calientes ¿Dónde están? ¿Dónde deberíamos actuar? Tiene una dinámica muy grande ahí estamos viendo en el caso de maíz como las emisiones entre fertilización y el ciclo de vida de los fertilizantes están sumando más del 44% de las emisiones totales del cultivo seguidas en un 34% por las emisiones de los residuos de cosecha Y vamos a emisiones totales en una cadena de transformación de biocombustibles vemos que aproximadamente el 50% proviene de la biorefinería un 32% del campo y un 10% en la logística y fletes También les quería mostrar esto cómo impacta la merma en rendimientos de un cultivo sobre la emisión y sobre la reducción total de emisiones medida en gramos de dióxido de carbono por megayoules o sea, gramos de dióxido de carbono equivalentes son las emisiones totales generadas por un biocombustible por unidad de energía Ahí están viendo cómo uno puede utilizar diferentes formas de medición lo puede hacer por precio de cada uno de los productos que sale de la energía por masa o por energía que es la que establece la mayor parte de los mecanismos de certificación Concentrándonos en este por energía vemos como en la campaña 14-15 teníamos un 71% de reducción respecto al valor testigo y como en un año como este con fuertes sequías y reducciones de emisiones aumenta el nivel de emisión porque estamos dividiendo las emisiones del cultivo por menor cantidad de grano cosechado entonces nos reduce del 71% al 62% Esto es el caso de soja como vemos una diferencia de las emisiones ponderadas argentinas de cultivo respecto a los valores referenciales de la Unión Europea que llegan a una diferencia casi del 50% Este año hemos logrado una aprobación oficial por parte de la Unión Europea de todos los valores de emisiones que hemos calculado a nivel de provincias argentinas hoy ya pueden ser tomados a nivel internacional para los cálculos de emisiones y nos hemos basado en los esquemas y los relevamientos del sistema RETA de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para definir por región los paquetes tecnológicos y los niveles de emisiones También les traigo un trabajo que terminamos este año sobre cómo el beneficio de la integración de diferentes biocombustibles en biorefinerías Este es un trabajo que hicimos en Río Cuarto en la integración entre una biorefinería de etanol Bio4 y tres plantas de biogás bioeléctrica 1, 2 y CGI integradas al sistema Ahí estamos viendo cómo se integra cómo se captura el carbono atmosférico cómo el biogás y los digeridos vuelven al campo en biofertilizantes y se genera dióxido de carbono se genera metano y se genera energía eléctrica y energía térmica Esto es un poco las reducciones por un lado de emisiones y las emisiones que tenemos de emisiones por el otro La idea es hacer este balance lo más positivo posible de manera de llegar a bioenergía y biocombustibles con emisión negativa Esto es una iniciativa que tenemos con el gobierno de la la cámara de biogás de Italia donde hemos llegado a lograr valores negativos de emisiones para para biocombustibles En el caso este que yo le estoy mostrando de Argentina hay cómo se integran las diferentes plantas de biogás a través de los equipos de cogeneración y cómo esa energía térmica es usada en la biorefinería lo mismo que parte de la energía eléctrica y parte de la energía eléctrica es inyectada a la red estas son las plantas VG1 CGI VG2 ahí estamos viendo los niveles de emisiones de energía eléctrica y de energía térmica que logran logran este tipo de plantas y están viendo el total de energía producida por año de energía térmica en rojo producida por año y energía eléctrica producida por año finalmente esto lo que quería llegar llegamos a prácticamente carbono neutralidad para la energía eléctrica producida y la energía térmica producida estamos en casi un 99% de reducción de emisiones como decía Peter Drucker lo que se mide se mejora esto sirve también para ir mejorando todos los biocombustibles y los vectores bioenergéticos que tenemos en Argentina bueno ahí está mi contacto esta es mi última presentación como funcionario del INTA a partir de noviembre ya me dedico a lleno a mi consultora que es Energy and Environmental Consulting ahí tienen el QR si lo quieren escanear y tienen las diferentes redes sociales donde ustedes pueden ver estas temáticas desarrolladas en charlas específicas para cada uno de los temas también en el canal de YouTube donde permanentemente ponemos las novedades que se van desarrollando en bioenergía en biocombustibles y en mediciones ambientales así como el site de Google que sirve como un hub y de plataforma para direccionarlos a diferentes acciones y diferentes proyectos que tenemos así que sin más muchísimas gracias por su atención Agradecí a la próxima y a la próxima